La conspiración es una exhibición sobre un hecho histórico contada a través de distintos lenguajes. Reúne ilustraciones con estética de cómics u historietas. Una instalación artística en el techo realizada con madera, cables y parlantes que reproducen sonidos, voces y rumores. La sala es rectangular y tiene tres paneles que la segmentan en zigzag. En ellos están colocadas las ilustraciones del artista Agustín Komoto, quien partiendo de la realidad interpreta las escenas de forma expresiva, utilizando blanco y negro. El texto que acompaña a esas ilustraciones cuenta esta historia. La conspiración, Buenos Aires, invierno 1812. La revolución está en peligro. Los realistas acechan desde la cercana ciudad de Montevideo. En el norte, las tropas revolucionarias sufren la derrota de sus ejércitos. En Buenos Aires, un inquietante rumor comienza a circular por la ciudad. A la salida de la iglesia, en la pulpería, en la recoa, hombres y mujeres hacen correr la voz, son los mejores lugares para enterarse de las noticias. Se habla de romances y conflictos, pero también de política. ¿Qué pasa con la revolución? En sus caras se puede ver la preocupación. El clima en Buenos Aires es cada vez más tenso. Criollo y españoles increpan unos a otros. Los españoles festejan los triunfos del ejército realista gritando, ¡Viva España! ¡Mueran los traidores! Los criollos los insultan diciéndoles, ¡Zarracenos y mandones! La atención no quedará en palabras hostiles. Martín de Alzaga, héroe de la defensa contra los ingreses en 1806 y otros españoles, conspiran contra la revolución. Tienen armas, dinero y decisión. El plan es tomar el fuerte la noche del 5 de julio, aniversario de la defensa, e imponer un gobierno realista. Francisco Telechea, uno de los conspiradores, contaba con que los esclavos que trabajaban en su chacra de San Isidro actuasen como soldados para hacer tum-tum a los de Buenos Aires. Pero con la revolución algunas cosas han cambiado. Las lealtades ya no son las mismas. Al esclavo Ventura le llega el rumor de la inminente conspiración. Una noticia tan grave no puede ser callada. Ventura no duda. Su dueña, Valentina Feijó, tiene que saberlo. Hay que defender la revolución. La señora Feijó no lo piensa dos veces. Acompañada por Ventura se dirige al fuerte. Desde ahí gobiernan Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan Martín de Porredón, el triunvirato. Ventura y su ama aceleran el paso. Atraviesan la recoba. Quedan unas pocas vendedoras de cigarrillos y algunos hombres venden los últimos pescados. El olor es apestoso y quedan pocas horas de sol. La situación no es nada común. Un esclavo denuncia un hombre blanco. Pero en la revolución algunas cosas impensadas se hacen posibles. El triunvirato escucha atento las palabras de la señora Feijó. Lo que cuenta es grave. Las acciones empiezan de inmediato. Los días que siguen son frenéticos. Los conspiradores y todos los que pueden tener información son perseguidos. Los pulperos tienen un papel importante en el plan. Sus pulperías sirven para guardar armas y reclutar contra revolucionarios. Martín de Alzaga es uno de los cabecillas de la conspiración. Los alcaldes de barrio comienzan las detenciones. Los jueces durante el día y la noche interrogan a los detenidos hasta conseguir delaciones. También reciben denuncias de actitudes sospechosas y de comentarios oídos en las calles. Las condenas no tardan en llegar. Casi 30 españoles mueren en la horca. Matan a uno o dos por día. La muchedumbre apedrea los cuerpos colgados y grita viva la patria. Otros españoles son desterrados de la ciudad o encarcelados. Uno de los ajusticiamientos más festejados es el de Martín de Alzaga, conocido por su desprecio a los criollos. Antonini, un relojero que Alzaga torturó muchos años atrás, celebra su muerte arrojando monedas al pueblo. El triunvirato ordena tres noches de iluminación de la ciudad a modo de festejo. La gente está convulsionada y pide más acciones contra los españoles. El gobierno le pide al cabildo que tranquilice al pueblo. Pero los rumores de nuevas conspiraciones continúan. Se dice que vendrán marineros desde Montevideo a matar a todos los criollos. Por eso, el pueblo asedia a los españoles y pide armas para combatirlos. El gobierno es acusado de cobarde. A la salida del fuerte, un grupo de porteños insulta a Rivadavia, secretario del triunvirato. A Chiclana le rompen los vidrios de la casa mientras gritan introperios. También Puerredón recibe pesquines con amenazas. Finalmente, el gobierno cede frente a la agitación popular y toma nuevas medidas. Se cierran pulperías de españoles y los artesanos son obligados a contratar americanos. Muchos españoles son expulsados a Luján y a Rosario. La casa de un conspirador condenado a muerte es saqueada. El 9 de agosto se festeja la derrota de la conspiración. Se hace un tedeón en la catedral. Algunos vecinos hacen una fiesta con música, cohetes y arroja monedas al público para celebrar. A Ventura, por su denuncia, se lo premia con una medalla que dice «Por fiel a la patria» y «con la libertad». Hasta aquí la historieta. A continuación, el texto que cierra la exhibición. En agosto de 1812, después de las medidas tomadas contra los españoles, la ciudad se aquietó. Un mes más tarde, el ejército dirigido por Belgrano triunfó en la batalla de Tucumán y alejó el peligro de una invasión desde el norte. Pero el miedo ante un posible ataque a Buenos Aires siguió por muchos años más. La conspiración de Álsaga fue uno de los momentos de mayor agitación en los vertiginosos años que siguieron a la Revolución de Mayo de 1810. Por un lado, mostró el poder del rumor político. Durante un mes, la sociedad porteña vivió al compás de lo que se decía «verdadero» y «falso». Como la mayoría de la población no sabía leer y no había medios masivos de comunicación, las charlas eran la forma en que circulaban todas las noticias. Los efectos de los rumores fueron muy poderosos. En 1810, los revolucionarios se habían expresado contra las autoridades coloniales, los mandones, no contra los españoles. Pero en 1812, las cosas eran distintas. Todos los españoles eran sospechosos de ser enemigos, salvo que mostraran decididamente su apoyo a la revolución. Además, entre los americanos se dio una igualación simbólica. Los criollos pobres, los pardos, los mestizos, los negros, incluso los esclavos. Hombres y mujeres podían sentir que por su adhesión a la causa revolucionaria eran más que los españoles. Las jerarquías coloniales, que habían sido tan decisivas, ya no funcionaban como antes. La revolución estaba en marcha y, a su paso, las cosas cambiaban aceleradamente. Esta exhibición está realizada por el equipo de trabajo del Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo, con la participación del ilustrador Agustín Comoto, dispositivos de A77, el Centro de Arte Sonoro Caso de la Casa Nacional del Bicentenario, junto a los artistas Roger Colón, Leónel Ozanbon y Javier Bustos. Octubre 2018.